Exclusivo de Oviedo Music.net Estuve con otra queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío Sin final te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Estuve pastrano Bebé Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Lloro tu partida Como un niño abandonado Sigo noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo Yo te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo te llevo clavada En mi ser Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía y en ella te veía Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Pero yo te quise 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 Y olvidar Y tus besos borrar Yo te quise Yo te quise Yo te quise Yo te quise olvidar y tus besos borrar Te quise olvidar